después de su exitoso debut de su hermano menor el onyx turbo el turno ahora es para tracker turbo la nueva generación de este ganador mini sui que de su antecesor sólo conserva el nombre un modelo que llega ahora con grandes cambios en varios aspectos como diseño tecnología seguridad y desempeño con el fin de convertirse en un referente en su segmento bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a ver la prueba reseña de esta audaz propuesta de Chevrolet en su versión premier la más equipada de las tres versiones que llegan al país los trazos de la exitosa tracker tuvieron un cambio radical y ahora siguen la línea de los modelos más recientes de Chevrolet con múltiples pliegues que dan forma a una nueva carrocería que la hacen ver mucho más llamativa en el frente por ejemplo ahora las luces son más alargadas que se unen con esta barra cromada y en esta versión premier son de proyección full led las otras versiones son halógenas pero incluyen luces día de rl lateralmente todo esto además de una gran parrilla negra que se integra con el bumper lateralmente la nueva tracker turbo presenta un perfil más robusto e imponente pues sus trazos ahora son más dinámicos y se han modificado las proporciones para hacerla más baja y alargada a ello se suma un buen complemento en diseño en las partes bajas negras del carro las barras de techo y por supuesto unos bonitos rines bitono de 17 pulgadas en dimensiones 215 55 en esta versión premier pasando la parte de atrás en esta versión los stops son en led que se integran al panorámico resalta el spoiler sobre la puerta el resto de la puerta del baúl es muy limpio la placa ahora va en el bumper y para que no quede duda sobre el desempeño de su motor la marca le puso el emblema de turbo en el costado derecho tal como su hermano el onyx turbo que llegan procedentes de brasil esta camioneta está construida sobre la nueva plataforma gem gracias a lo cual es ligeramente más grande que su antecesora y además es más aerodinámica mide 4,27 metros de largo 1,79 metros de ancho 1,62 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,57 metros la altura libre al piso es de 16,1 centímetros en esta versión y su tanque de combustible es de 11.6 galones o sea 43,9 litros a continuación les contaré cómo estos cambios se reflejaron en su interior ya dentro del carro las nuevas medidas hicieron que la nueva tracker turbo ofrezca mucho más confort a sus ocupantes el diseño interior es mucho más moderno de hecho está enfocado el conductor y comparte varios elementos con el ya conocido onyx turbo de entrada esta versión se destaca por la cojinería en cuero en dos tonos azul y negro lo mismo que el tablero con costuras blancas de acabos blandos con rígidos pero de muy buena manufactura y con texturas suaves al tacto en cuanto al puesto de mando aunque es un SUV pequeño la verdad es que es muy confortable el volante también es de muy buena manufactura tiene diferentes comandos para manejar por ejemplo el control de crucero con limitador el centro de entretenimiento y por supuesto se puede regular en diferentes posiciones lo mismo que las sillas que aunque son manualmente también se puede regular fácilmente detrás del volante encontramos el display para el panel de instrumentos a color de 3.5 pulgadas que es muy completo en el cual se proyecta toda la información relacionada con la conducción y se complementa con los medidores análogos para ver las revoluciones y el velocímetro pero quizá uno de los puntos más destacados de la nueva tracker turbo al interior es la conectividad y eso se complementa con una pantalla con la interfaz my link a color de 8 pulgadas que por supuesto tiene conectividad con apple car play y android auto además es muy fácil de manejar y rápida de operar el bluetooth permite sincronizar dos celulares al tiempo y lo más interesante es que podemos tener conexión a internet wifi en el carro sin dudas es el modelo con la mejor conectividad de su segmento todo esto gracias a una y sim que viene incorporada de fábrica además de una antena externa que usa la red de claro igual que el nuevo onyx turbo que ya tuvimos el privilegio de probar y que los invito para que vean el vídeo en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla este ofrece una buena señal 4g lte y amplia cobertura incluso en carretera con la posibilidad además de conectar hasta siete dispositivos de forma simultánea en un radio de 15 metros a la redonda todo esto además se complementa con los servicios del asistente on star exclusiva de chevrolet muy útil en caso de alguna eventualidad más abajo se encuentran unas rejillas de aire acondicionado las perillas para manejarlo incluso se complementan con información en la pantalla ya que es electrónico en el fondo hay un puerto usb una toma de 12 voltios y esta versión cuenta con cargador inalámbrico para celular en este lugar la palanca de cambios es muy elegante ofrece dos portabotellas una buena guantera muy amplia y lo único que me da falta es que el freno de mano no fuera manual sino electrónico pasando la parte posterior el habitáculo se siente mucho más amplio que la generación anterior de hecho miren mi posición de manejo la distancia que tengo las rodillas en la cabeza como siempre esta categoría de autos siempre dos personas adultas pues van a ir muy cómodas pero eso no quiere decir que en la que van en la mitad pues vaya cómoda ya que el túnel por donde van los tubos de escape pues no es muy alto que más me ha gustado ofrece dos puertos usb muy importante en este momento para conectar cualquier dispositivo un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas y esta versión incluye un techo doble panorámico con sunroof que pueden disfrutar las personas que van en la parte de atrás en cuanto al espacio de carga también hay cambios favorables debido al mejor aprovechamiento del espacio interior la capacidad del baúl aumentó 30% eso quiere decir que tiene 392 litros de capacidad y hay un detalle bien interesante es que el piso yo lo puedo modificar para poder llevar objetos más grandes o guardar algunos objetos pequeños ya que la llanta repuesto es temporal y todo esto se puede ampliar si desplegamos las sillas traseras en proporción 60 40 para albergar objetos más grandes además de todo lo que les he mostrado esta versión premier incluye sensor de luces acceso y encendido sin llave sensores de parqueo y cámara reversa entre lo más destacado pero al ser la versión tope de gama me hubiera gustado que la silla el conductor al menos fuera eléctrica por lo demás es un modelo muy completo en cuanto a seguridad este es otro punto muy importante en la nueva chevro de tracker turbo ya que desde la versión base contará con seis airbags controles de estabilidad y tracción anclajes isofix frenos abs con evd y asistente de arranque en pendientes además esta versión premier incluye alerta de punto ciego alerta de colisión frontal con frenado de emergencia asistencia de parqueo y sistema on start como les conté anteriormente estuve revisando la competencia directa y difícilmente hay otro modelo en su categoría con todas estas ayudas de manejo gracias a la nueva plataforma la tracker es hasta 134 kilos más ligera que su antecesora por eso la marca pudo optar por hacer un downsizing en su motorización dejando atrás el antiguo motor de 1.8 litros aspirado y montando ahora un nuevo propulsor de 1.2 litros de tres cilindros turbo que genera 132 caballos de potencia y 190 newton metro de torque los cuales son gestionados por una caja automática de 6 velocidades en esta versión o mecánica de 5 velocidades para la entrada ls ahora voy a probar su desempeño lo primero que voy a hacer es la aceleración lo pongo en drive vamos a fondo un poco más de 2006 para el turbo incluso alcanzan a chillar las llantas y 6 mil 80 la marca no al dato de la aceleración en la ficha técnica pero bueno ustedes pueden ver que no está mal para un carro que tiene motor de 1.2 litros turbo de tres cilindros obviamente se nota la mejora en desempeño frente a su antecesora y hay un detalle bien interesante es que este carro también se puede manejar en forma manual yo simplemente bajo la palanca a low y con los botones que encuentro acá del lado derecho y el dedo gordo yo puedo aumentar el cambio ahí por ejemplo subí a sexta o disminuirlo quinta cuarto tercera ahí baja el cambio suben las revoluciones tengo el carro más revolucionado de lo normal sube a tercera cuarta o simplemente pues lo manejo en drive otro detalle interesante que tiene este carro son las ayudas de manejo la alerta de punto ciego la alerta de colisión frontal que yo la puedo regular desde este botoncito la distancia que tengo con el otro carro o sea que me alerte si hay una próxima colisión ahora yo les había contado que esta versión incluía control de crucero con limitador de velocidad es muy fácil de activar simplemente en este botoncito yo activo el limitador y de este otro el control de crucero entonces por ejemplo ahí vamos a 70 yo lo puedo subir a 80 kilómetros el control de crucero y el limitador lo puede dejar también a esa a esa velocidad eso que quiere decir que yo por más de que acelere el carro no va a pasar de 80 kilómetros por hora en general pues la aceleración estuvo buena para tratarse un motor de sólo 1.2 litros turbo siempre un pequeñito lag pero creo que pues es muy bueno el desempeño sobre todo para esta carrocería otro punto me ha gustado es la insonorización ahí pues creo que la marca ha hecho un buen trabajo en general me ha gustado mucho el suave manejo que ofrece la nueva tracker sobre todo a que la dirección es eléctrica y que tan sólo pesa 1200 kilos entonces eso lo hace muy ágil tanto en ciudad como en carretera y para los que preguntan por una versión 4x4 no va a estar disponible en esta carrocería sólo vendrá con tracción 4x2 delantera en general chevro está fabricado un vehículo muy competitivo para su segmento seguramente habrá otras opciones un poco más refinadas pero este auto viene muy completo para finalizar debo anotar que el consumo mejoró notablemente en relación con su antecesora este carro pues no es difícil registrar unos 40 kilómetros en promedio en ciudad y carretera pues fácilmente podemos subir a los 60 kilómetros por galón en promedio a eso hay que sumar que la correa viene bañada en aceite de su motor lo cual hace más económicos los mantenimientos y asegura su confiabilidad en el largo plazo luego de probar la nueva tracker turbo se nota la mejoría en los acabados de los productos brasileños y son pocos los puntos a mejorar en este carro sobresaliendo frente a sus rivales por la conectividad seguridad y desempeño también a la par resulta ser muy eficiente en términos de consumo gracias al notable salto que experimentó a todo nivel la nueva tracker turbo se convierte en una de las alternativas más interesantes en su segmento y seguro se convertirá en uno de los jugadores más importantes que llegan a nuestro mercado una SUV de entrada que seguirá siendo un buen vehículo familiar pero ahora con cualidades mejoradas que potencian sus conocidas virtudes el precio de lanzamiento estará entre 69 millones 990 mil pesos y 87 millones 990 mil pesos para esta versión que tuve a prueba qué les parece les gustó la nueva tracker turbo déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y no olviden darle like compartirlo además de suscribirte a nuestro canal para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!